Desde Buenos Aires Le escribo estas líneas Quisiera que sepa que pienso en usted Con esa paciencia infinita cuidando Las flores, los pájaros que suele tener A mí la esperanza no me ha abandonado Pero ando extrañando charlar con usted Recuerdo que el día que nos despedimos La oí repetirme que todo irá bien Por eso le digo ¿Cómo es que se vive Con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno Pero otras me ayuda acordarme de usted Si ahora pudiera me iría volando A verla y quedarme a su lado otra vez Y oír que me cuenta de nuevo los cuentos Junto a la ventana como en la niñez Mi madre me dice que mucho ha cambiado Que todas las cosas se olvida también Que apenas camina por eso le escribo A ver si se alegra y mejora otra vez Recuerde mi abuela No olvide que espero Que riegue sus plantas y vuelva a coser Aquí mi nostalgia se cura tan solo Si yo la imagino tal cual la dejé No importa si atiende mis muchas razones Lo único cierto es que quiero saber Si riega las plantas, si cuida las flores Si espera mis pasos al atardecer Y bueno, la dejo Recuérdeme un poco Aquí en Buenos Aires empieza a llover Los niños llegaron recién de la escuela La extraño, ya sabe Escríbame usted La ra, la ra, la ra, la la, la ira La ra, la ra, la, la ira La ra, la, 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 la、 ira Ya, gracias